¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de algo en la red de Ron y en este caso es Kaidro. Hoy vamos a ver que están haciendo un free meet. Bah, en realidad están haciendo. Si lo vemos acá, esperen que me corro un poquitito. Fíjense que dice, todavía faltan 19 horas. Son casi las 3 de la mañana. Estoy esperando lo de Apeiron para poder poner a stackear el Ron. Pero bueno, mañana, o sea, 13 de marzo, a las 10 de la noche o 11 de la noche de la Argentina, vamos a poder free meetar un NFT en Kaidro. No sé si tiene un límite. Ahora vamos a leer bien el artículo. Yo ya lo leí para poder hacer el video, evidentemente. No vi que tuviese un límite. Si nos fijamos en la cuenta de Kaidro, empezaron a tirar un poco de tweets, un poco de lore. Acá, si se fijan, le dice que en 72 horas va a pasar algo. Fue justo el 10 de marzo. O sea, es como que nos estaban dando pistas de algo que sí podía venir. Pero bueno, son muy de hacer cosas de lore los de Kaidro porque, nada, ustedes saben que están más orientados al mundo de hacer un cómic, hacer una serie, hacer cosas así. Bien, para hacerlos muy fáciles simplemente vienen a la página de Kaidro.com. Si no, lo tienen acá. Si no, lo pueden buscar en Twitter como Kaidro, que tienen el chequecito grado. O sea, no se preocupen por eso. Y esto ponen login. Para poner login, ponen la Ronin Wallet. Yo ahora, nada, no tengo ni puesta la 3, la tengo desenchufada, la tengo acá. Así que no me voy a loguear porque si no es un quilombo. Pero bueno, básicamente loguean con la Ronin. Desde mi punto de vista, al ser un Free Mint, no sabemos si va a tener límite o no va a tener límite. Por lo menos acá no lo dice, que yo lo haya visto. Pero yo les recomiendo que primero lo hagan con una Hot Wallet. ¿Por qué? Porque la Trezor... A ver, imagínate que sale y sale con un límite de 6 mil y están todos ahí queriendo hacerlo. Primero, la Trezor cada vez más en hacer la transacción. Segundo, o sea, si llegas a mintear algo, después te lo mandas directamente a tu wallet con Trezor. Bien, entonces está igual. Y en el caso de que no haya límite, ya mintiaste con tu Hot Wallet y después vas y mintias otro con tu Trezor. O sea, no hay problema con eso. Dicho esto, vamos a ver un poco lo que nos dicen. Acá nos dan un poco de contexto de que la gente está preparando su diario y sus boludeces. Y nos van a hacer un gadget bot, que esto no se los mostré acá en Twitter. Pero todo el que tenga este NFT mintiado va a tener una skin en Pixels que... Acá está. Está bastante buena, la verdad. O sea, es una skin genérica para todo el mundo. Pero a mí me gusta un montón. O sea, me gustan mucho más que las que dieron de Mocha o que las dieron de la de Gijos o cosas así. Acá nos dicen que este es el... Bueno, obviamente el primer minteo que hacen. Después seguramente haya más minteos en el futuro. Pero los que tienen estos NFTs son los que van a tener como los privilegios. Como los... Los primeros, básicamente. Los OG, por decirlo de cierta forma. Dice, costo, todos los NFT van a ser gratis. Límite, un NFT de un diario. O sea, es como un diario. Un cómic, ponele. Por billetera. Y revelar después de 24 horas de que termine el minteo. No sabemos cuánto va a durar el minteo. Yo creo que no va a durar mucho. O sea, 24 horas durará. O 48 como mucho. Después nos incentivan a todos a participar de este minteo. Está bastante bueno. O sea, nos dicen que Gijos era holder de Axis desde antes de trabajar en SkateMage. Entonces, nada. La gente que es OG en un proyecto. Solés tener o solés generar un mayor grado de afinidad. Con el juego, con el proyecto, con el producto. Y te tendés a involucrar cada vez más. Además, nada. No es lo mismo. O sea, cuando eran 100 jugadores en Pixel. Probablemente Heidi y Luke conocían a todo el mundo. Ahora que en Pixel son chorro, 100 millones de jugadores. Capaz que esos jugadores OG. No digo que tengan beneficios especiales. Pero sí, capaz que, qué sé yo. O sea, los reconocen. O cosas por el estilo. Lo imagino que en Axis pasará lo mismo. Bien. ¿Cómo hacerlo? Es básicamente lo que les dije. Van a la página de Kaidro. Conectan su running wallet. Y lo mintían. Acá pusieron la imagen de Moku. Pero realmente no tiene nada que ver. Y en Moku lo que está bueno dentro de todo es que dándole al gacha. Se pueden ganar o no se pueden ganar. Vale, 3.000 puntos. Pero lo que pueden hacer es ganarse un libro físico de Kaidro. Que me parece buenísimo. O sea, no voy a tirar el gacha. Porque realmente yo espero que vuelvan a aparecer apóstoles de Apeiro. Capaz que ni aparecen. Pero bueno. Está buenísimo el tema de los libros físicos. Si es que en algún momento. O sea, usted tenga en cuenta que esto tranquilamente puede ser como. Se puede revalorizar. O vos tenés un libro original. No sé si se venden los libros. Si no se venden. Si son tipo una edición coleccionista. Capaz que vienen firmados. O alguna boluda así. Entonces también está bastante bueno. Pero bueno. No hay muchos más datos acerca de este minteo. Nos dicen que vamos a tener algunos privilegios. Por decirlo de cierta forma. Vamos a tener acceso temprano al próximo Mesh Mint de Kaidro. Así que nada. Les recomiendo que no se duerman. Que mañana vayan. Que hagan el free mint. Porque al final solamente te sale la transacción. O sea, el costo de la transacción. Y vas a tener acceso a cosas para más adelante. Bien gente. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda. Cualquier consulta. La dejan abajo en los comentarios. Pero que en su like. Se suscriban. Y en la campanita. Yo soy Tarraf. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.